Me parece que a gente de Pochiquito no reclamaba que no está contento de que no hay un parque dentro de un lugar pero vosotros lo legamos como gobierno que no hay un parque pero vosotros ahora el parque es bien delante y es bonito vosotros estábamos sky high para pagar la cantidad de placas en el bronce blasting y sacando un tiro también y gente no hay y gente no hay que pensar ahora vosotros tenemos un gobierno comerciante con un sistema en el país cuando hay un gobierno derecho ahora vosotros a mi saco que Otmar te guarda más mientras escucha un canal de radio llama, 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 llama a gente al día y mientras escucha yo de Nelson Odeber me dice baja para la lomba de Otmar baja para la lomba todo el día pero si vosotros gusta la gente arriba para la lomba el pueblo el pueblo comprende el pavimento que yo es terrible vosotros lombos ahora aquí pasos vosotros estábamos así cosas malas que el país no me pensaba a mi cual gobierno que hiciste ahora aquí me tengo un 13 de color a mi tengo aquí mucha gente en la cara a mi tengo aquí la juventud a mi tengo 70 años de vida mi tiempo se acaba sonido pero nuestro sigue lucha y todo el pueblo a mi señor donde vosotros vosotros dormís vosotros vayas de coma vosotros no están arriba más para el pueblo así esta hora con el grupo de chate que se han aquí el grupo de chate está vivo Si vos pensáis en 2022, pero me atendéis ya en la Estela 8. En la Estela 8, pues se nos saca el calor del pueblo de arriba y me atendéis con seis linantes contra la señora de la partida.